Como Romeo a Julieta, como Hamlet a Ophelia, como Napoleón a Josefina, como Don Quijote a Dulcinea, prometo hacer de nuestra historia una leyenda, prometo amarte hasta que duela, prometo darte la felicidad que te mereces y darte la vida que tanto has anhelado. Soy muy muy feliz de estar contigo y no hay nada en la vida que haya soñado que pueda darme más felicidad que esta. Te amo. Amor, estoy muy feliz de que vayamos a cumplir nuestros sueños. Al fin y muchas gracias por siempre mantener vivos todos mis sueños y hacerme sentir como una super estrella, como una reina y como la más consentida. Te amo. Música 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 Música